La educación es el motor que transforma vidas, abre puertas y forja caminos. Somos conscientes de ello, y por eso, desde el Fondo para la Educación Superior de Cundinamarca, le apostamos a que nuestros jóvenes encuentren en la educación superior su oportunidad de consolidar el futuro que se merecen. A través del programa Transformando Vidas, hemos logrado, desde el año 2016, derribar los miedos de miles de jóvenes que creían que estudiar no era posible. Por medio de convocatorias y de procesos participativos, queremos recordarles a nuestros jóvenes que la oportunidad de estudiar y de cambiar las realidades de sus territorios está en sus manos. Con una inversión de 44.159.822.994 pesos, esta iniciativa une lo mejor del sector público junto a universidades públicas y privadas aliadas para dar espacio a que los jóvenes de nuestro departamento crezcan personal y profesionalmente. Gracias a la participación de aproximadamente 1.830 jóvenes de los 116 municipios del departamento, este proyecto ha logrado entregar 2.584 beneficios en materia de matrícula, gratuidad, sostenimiento, transporte, admisión, excelencia académica y mérito deportivo o cultural. Seguiremos insistiendo para que en la educación no haya excusas, sino oportunidades que nos permitan transformar vidas, realidades y la historia de nuestra gente para siempre. Cundinamarca. Región que progresa.